Buscando cuadros, viendo carnas, solo busco como besar Mantener con solo puede sostener su respiración Sotear en mi ansiedad Sillas para sostener mi cuerpo Que ya no puede más Y mi cabeza se estrella y ya no puede pensar Sotear en mi ansiedad Oh, oh, oh Oh, oh Piensa, piensa Como podré respirar Oyendo el murmullo Sobre mi cabeza Sortear en mi ansiedad Oh, oh, oh Como pensar Mantener con solo puede sostener su respiración Sortear en mi ansiedad Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh Gracias.